Muy buenos días, regresamos a su programa médico de cabecera. Les recuerdo el teléfono en el estudio es el 205-6300. También nos pueden seguir por www.oaxaca-mbm-televisión.com o en las redes sociales como médico de cabecera. Estamos hablando hoy con la doctora María Alcocer, ella es especialista en odontología cosmética y bueno, estamos hablando de este tipo de tratamientos que se consideran realmente nuevos, pero pues al final de cuentas se han venido utilizando desde la época prehispánica, como lo veníamos platicando. Y bueno, también veníamos hablando ahorita antes del corte sobre la parte psicológica que representa en el paciente este cambio, ¿no? Sí, te platicaba hace ratito que es realmente impresionante cuando uno empieza a trabajar en estos procedimientos, que son como los que ahorita tienen un auge. La mayoría, digo, combinamos todo cirujano-dentista, pues procura hacer sus tratamientos un poquito enfocado a esto. Va a depender de cada quien, la forma en la que lleve a cabo su procedimiento, sus técnicas, pero al final de cuentas el resultado debe ser el mismo, ¿no? Dejar al paciente satisfecho, cumplir un poquito las, o no tan poquito, en la mayoría las expectativas que tiene con lo que uno como profesional le puede llegar a ofrecer. De eso se trata un trabajo en equipo y ver el resultado, ver la manera en la que cambia el autoestima del paciente es increíble, ¿no? Cuando yo empezaba a hacer este tipo de tratamientos, me decían profesores, me decían, vas a ver el cambio. Yo decía, ¿qué tanto puede cambiar o llegar a afectar? Pero conforme lo empiezo a trabajar, sí dije, no, es increíble ver cómo cambia, ¿no? Simplemente la sonrisa, la mirada de los pacientes es increíble y el agradecimiento que te tienen, ¿no? Después de... A veces hay pacientes en los que el cambio es muy, muy notable. Hay otros en los que sí modificas, que yo a veces sí les digo, yo no me haría nada, pero están insistentes y ahora sí que pues yo trabajo lo que ustedes me pidan como paciente. Pero sí, siempre hay un cambio y lo importante es que se sientan a gusto para que ellos lo puedan demostrar con la seguridad, que hablan, que sonríen, que se mueven, da... Es impresionante realmente, ¿eh? Claro, sí, yo creo que sí lo podemos notar al final de cuentas, la sonrisa es como la carta de presentación, ¿no? Cuando tú llegas, no sé, a pedir un trabajo, cuando llegas a una cita, o sea, es parte, es la primera parte en la que el entrevistador o la otra persona se fija, ¿no? En esa seguridad. Y si tú no tienes como esa parte bien manejada, pues también no te abre como tantas puertas, ¿no? Claro, sí, va mucho por ahí. También depende de uno mismo, ¿no? Porque siguiendo la tendencia que va, se tiene como la idea de un diente blanco es un diente sano, ¿no? Y a lo mejor puedes tener un diente no tan blanco, pero está sano, libre de caries, pero va a depender de cada persona y sobre todo que, pues si no, como que no tuviéramos mucho trabajo, ¿eh? Porque esto está evolucionando y claro que es importante cumplir como todo, ¿no? El querernos ver bien, sentirnos bien para poder reflejarlo. Claro, y mencionabas ahorita algo también bien importante, ¿no? Hacerle ver al paciente que sí y que no, porque al final, ahorita decías algo así como, bueno, yo le diría al paciente, tal vez yo no me lo haría, ¿no? Bueno, yo como paciente te insisto, te insisto, te insisto y te lo pido, pero también entra esa parte de la opinión, ¿no? De la opinión profesional y saber escuchar a mi médico, ¿no? Sí, claro. Yo procuro, al menos en mi consulta, siempre escuchar lo que el paciente quiere, lo que espera. Entonces yo le digo, ok, vamos a ver, analizamos, hacemos todo el proceso, le digo, mira, yo te podría hacer esto. No, hazmelo otro. A lo mejor un tratamiento un poco más invasivo. Entonces yo le digo, no, no es necesario. Pero finalmente yo le explico pros, contras de todo y, pues, él tiene la última palabra, ¿no? Procuro siempre llegar a un punto intermedio, hacerle ver que no sea, este, a lo mejor tan exagerado, ¿no? O sea, te ves bien. Y mucho se da, por ejemplo, en los blanqueamientos. Claro. Que empezamos es uno de los tratamientos cosméticos que más piden. Entonces, como todos, son, son, es excelente, se ve la presentación, todo lo que veníamos hablando, pero a veces sí tiene como, como un, siempre un pro y un contra. Y entonces dentro del contra más grave podremos ver la sensibilidad. Entonces le hago ver, le explico. Bueno, ahí están pasando unas imágenes como un poquito rápido. Son de ciertos tratamientos. Igual y te termino de explicar y al final mejor explicamos el video. Sí, sí, sí. Los que se iban un poquito, un poquito rápido. Ok. Entonces, el blanqueamiento finalmente va a ser para cambiar el tono de los dientes. Ajá. Entonces, los quieren más blancos, pero qué tan más blanco puede ser aceptable o qué tan, tan menos blanco, ¿no? Entonces, se pueden bajar hasta siete tonos, pero obviamente entre más tonos bajemos, pues mayor sensibilidad. Vas a tener a la hora de. Claro. Cosoperatoria vamos a tener. Eso se le hace ver. Y a veces como que ya queda muy exagerado. Piden blanco, 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 ¿no? Blanco no percurrido, ¿no? Un, un diente no, no va a ser blanco. Claro. De naturaleza no es blanco. Tenemos que, voy a mencionar que el diente tiene cuatro tejidos que lo forman. Dentro de esos tejidos tres son duros y uno es blando. Lo que nosotros mostramos es el esmalte, que sería la capa más exterior, un tejido duro. Seguido de eso viene la dentina, que en conjunto la dentina con el esmalte nos van a dar el tono del diente. Muy bien. Entonces, la dentina de por sí es, es amarilla. Entonces, no va a haber un diente que sea blanco, blanco como tal. Entonces, el otro tejido es el cemento, se va por las raíces y finalmente el tejido blando, que es la pulpa. Entonces, todo eso es lo que forman nuestros dientes. Cuando piden un blanqueamiento, pues vamos a modificar el tono natural del diente. Obviamente, conforme la edad, pues van cambiando este, el tono del diente. Y otros factores, ¿no? Sí, claro. Alimentación, fumar, refresco, todo. Va todo ahí. Hay que ver esas manchitas que tiene el paciente, ¿de qué origen son? Si son intrínseco extrínseco. Intrínseco tenemos principalmente las ocasionadas por antibiótico, el grupo de las tetraciclinas, que son las que afectan durante la formación de nuestros órganos dentarios. Puede haber por ahí también la fluorosis, que es el exceso de flúor, que nos va a ocasionar ese tipo de manchas intrínsecas. O sea, digamos que el exceso, por ejemplo, a nosotros, yo me acuerdo que de niños iban y nos hacían nuestra dosis de flúor, 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 flúor. ¿Eso a la larga también afecta? Como todo en esta vida, el exceso nos va a causar algún daño, ¿no? Pasa factura tarde o temprano. Entonces, si el exceso de flúor, muchos lugares consumen agua y el agua viene directo de la llave, que viene bastante fluorada. Y eso agua del día, ¿no? Del día a día. Entonces, todo eso nos va a causar algún daño. Eso serían en cuanto a las manchas intrínsecas. Venimos después las extrínsecas, que son las más comunes, que es por hábitos, tabaco, vino, sobre todo aquí en Oaxaca, que la comida es como muy condimentada, pues todo eso nos va afectando, porque no lo comemos solo un día, pues vivimos acá. Claro, claro. Entonces, es de toda la vida, ¿no? Son ciertos factores, el tabaco, que nos van a ir cambiando ese color que tenemos de los dientes. Entonces, son como lo más común y entonces hacemos este tratamiento, que son los blancamientos, para modificar sobre todo esas manchas extrínsecas, porque no funciona para todo. Para eso es importante lo que te decía. O sea, llegan, me comentan, ¿quiere un blancamiento así súper guau? Pero bueno, vamos a ver, te reviso, vemos esas manchitas de qué origen son, a lo mejor son ocasionadas por tabaco, vino, sin problemas hacemos una limpieza y te hago el tratamiento, el blanqueamiento, que es como muy de moda, una sola cita. Ahorita te explico los diferentes tipos de blanqueamiento y se van súper guau con la sonrisa blanca. A lo mejor es una mancha intrínseca y pues no la vamos a poder quitar con un blanqueamiento, ¿no? Tendremos que utilizar algún otro tratamiento cosmético para enmascarar esa mancha, que serían las carillas, las coronas, según lo que ocupe el paciente, ¿no? Muy bien, entonces no es nada más cualquier tipo de blanqueamiento, ¿no? Hay que ver según la mancha, hay que ver según si después voy a seguir algún otro tipo de tratamiento. Sí, según el origen para poder recomendar qué tipo de tratamiento sería el adecuado. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial, doctora. De regreso me gustaría que nos platicara ya un poquito más, ahondar un poquito más en el blanqueamiento y de ahí, ¿qué otro tipo de tratamientos son los más buscados o los que ustedes más trabajan con las personas? Vamos a ir a un corte comercial, seguimos en su programa médico de cabecera, estamos platicando con la doctora María Alcocer sobre la odontología cosmética. Gracias. Gracias. Gracias.